¡Vamos! Los aspirantes se han estrenado trabajando por equipos y acaban de comprobar que Masterchef no es un paseo por la fama. Sin el primer reto, asumieron que no saben cocinar, en este segundo se han dado cuenta de que este talent es mucho más duro de lo que pensaban y veían desde casa. Siete de ellos se van a jugar ahora mismo su continuidad. Esta tensión me mata. Aspirantes, bienvenidos de nuevo. Gracias. Gracias. Nos estábamos extrañando. Antes de nada, ¿qué te ha pasado, Miguel? Todo tiene una explicación. ¿Qué pintó en su relato libre? Mi lema de hoy es no humor desdibujado. Desdibujado nunca más. Para que tú veas que yo escucho lo que tú me dices, que lo incorporo y que quiero recomponer la situación, me he dibujado entero. ¡Bravo Miguel! 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 El color no es al azar, el color de Masterchef, con azafrán. Yo me he traído todo, llevo aquí uno de mis amuletos que me voy a llevar a todas las pruebas de eliminación, las pinzas, me las regaló mi amiga Belén Cuesta y Olaya Hernández. Me quieren mucho y me dan mucho ánimo en todo lo que hago y las quiero llevar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!